Y bueno, yo por lo regular no suelo hacer este tipo de videos Pero me pidieron que lo hiciera para hacer spam en un grupo Yo juego Pokémon online Es muy divertido realmente Y pues, más que nada yo juego en este servidor Este es Malamarca Ve que fue administrador del servidor Así que vamos a entrar y vamos a ver Desde aquí va a estar más dentro de esto Por el Camtasia, pero para decir no Aquí está, tengo una entrada Tengo un Malamar, un sexto Malamar Y aquí está la gente Si pueden ver, hay varias personas Ay, me pareciera lo que hice, me pareciera lo que hice Vamos a cambiar esto un poco A ver si afina mi talento Y bueno, ya está Ahora vamos a saludar Vamos a decir hola Saluden a la grabación Vamos a decir hola Saluden a la grabación Por el app que se puede dar por Si es Victoria, porque es siempre Victoria Pero bueno, aquí está el bar Aquí se pueden ver este link Para descargar El... La página de Facebook En el Twitter, o sea, no es nada más El que sí Ya me saludo de comer A ver O si quiere que esté grabando Para el YouTube Saluden Saluden Bien, yendo trolleando Aquí está el león Aquí está el león Y todo El flag quiere que me lo coma acá el león Y bueno Yo soy líder de GMS City Tiene este servidor Soy administradora Aquí se puede ver Estamos en la ausente Ahí está Es el león De administrador Este... El plan es... Este... Moderador Ahorita no hay ningún owner No... No hay owner Y vamos a correr Me está retando el plan Vamos a ver Si quería... Probar... Para mostrar... Un poco de lápiz Aquí está Esto puede ser un Wi-Fi Esto... Ok... Esta pelea me voy a amar Así que... Esta pelea me voy a amar Así que... Vamos a ver... Qué tal me va... Ok... Ok... Vamos a... A lo segundo... Seguro me voy a... Voy a perder de seguro Pero bueno... Lo sabía... Y bueno... Es muy normal que yo pierda... Sobre todo con gente pro... Y bueno... Es muy normal que yo pierda... Y bueno... Y bueno... Ahora que... Que picamos un saco... Es un... Ducteo... Contra... A... Esta cosa... El plan... Es un amigo... Que tengo... Que... Bueno... Aquí todos son mis amigos... Y... Fue... Dice... Fofato... Lo quemé... Y su golpeó bajo... Y falló... Mierda... Está quemado... Esta cosa... Es invencible... Que nada... Realmente... Estoy perdida... Feo... 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 Horrible... Vamos a cambiar de Pokémon... Porque... No tengo... Es posible... Es posible que vaya a cambiar... Porque... Es su tipo lucha... Es su tipo volador a cero... Es posible... Y... 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 Así... Poco a poco... Y aquí estoy diciendo... A Eolus... Que... Mejor besarme... Y... Pues... De hecho... Besarme vendría mejor... Porque aparte... De que... Baja... Mucho... Quita... Los objetos... Y... Bueno... Voy a ver... Que tal me va... Porque realmente estoy... Siento que estoy perdida... Voy a perder... Es lo más seguro... Y... Y pues... Tengo... Hay lag... No sé si hay lag... No sé si hay lag en el servidor... O nada más... Es por mi... Porque estoy grabando una cosa de Camtasia... Y pues... Esto será largo... No sé... Hay veces que pasa todo el día en el servidor... Y... Esas cosas sí suelen dar... Ay... Esa cosa fea... Tipo... Planta... Aquí se puede ver... Tipo... En ese puntero... Sobre el... Coso... Puedes ver si... Si tiene... Lo que tiene... Aquí el... Tiene... 316 de defensa... 196 de ataque... 104 de ataque especial... 262 de... Defensa especial... Y 176 de... De velocidad... Un salpito pelado otra vez... Y... Y... Vamos a cambiar de Pokémon Creo que esta cosa Podrá ayudar más Mierda No sé qué hacer realmente No tengo nada contra esa cosa Bueno Con esto Ya no tengo Bocaron Y me va a dejar pecar Y su planta tiene Hasta aquí Puño, bala, despertar fuerza bruta Y vuelta Y vuelta No Bueno, ya está Y vamos con El giro bola Porque realmente No tengo nada contra eso Más que tiene mucha defensa O defensa especial No sé No es fácil Matarlo Ya no sé cuánto Vaya de eso Cambio Y le bajó Y le bajó todo Al beat creo Vamos a ver Drenadoras Y latigazo Va a ser Trenadoras Otra vez O va a cambiar Cambio Vamos con Drenadoras Otra vez Este ferrotom Este ferrotom Es muy lento Tiene 28 de velocidad Tiene 307 de defensa especial Tiene 129 de ataque especial Vaya Vaya El ferrotom El ferrotom me agrada mucho Porque con el ferrotom Puede aguantar mucho Bueno un ataque Como uno lo aguanta fácil Pero Porque es planta cero Pero Como pueden ver ya Me ha ido bien A pesar Aquí en la batalla Puedes poner música De hecho Hay otra presentación Para De aquí Que es más como En el 3D Pero Pero no me gusta Porque Se me Se me traba mucho Este está un poco Más aceptable Un Un Una Gorda Una de las Gordas Que Hacks Izquierda No Sancelar Sancelar Soy tonto Aquí Vamos a quemar De esto Que mierda O sea No Vamos a ver Esta cosa Lo tiene que dar Cuanto tiene Esa cosa Me va a matar Joder No Vaya Fuenza bruta Estoy jodida Estoy jodida Vale Que ya Fue genial Le he matado La gorda Agua tierra No No Vale Que voy a hacer Con mis Cerritos Congelados Que me Hagan Mierda Que me Hagan Olvidado Espero Que Que se Congele O No Se Vale Descangélate Joder Vale Vale Tienes que Ragnose Vale Pico Paladra No le Bajo Nada Vale Vale Tienes que Ragnose No No se me Olvida Esa cosa No Osea O pierdo O gano Que es lo Que lo Lo más seguro Que pierda Pero Vale No hay que seguir haciendo su instituto Ya ahorita... En este pico de taladro se tiene que... Se los mata Mierda, ya... No los puedo matar, joder O sea, esa cosa es... Es inventiva Por eso lo odio Ah, ya, por fin Ya tengo un... Uno menos contra cual atacar Ahora deja quemo la wea Mierda, me lo ha matado Un salamanso Vamos a usar la danza dragón Mierda Ok, ok Ok Joder Mierda Fuerza bruta otra vez No sé, ya Estoy jodida Es posible que le gane ya con esta Por favor, por favor Por favor, déjame ganar Ay No le... no 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 me jodas No, pues gracias, o sea, no Definitivamente estoy jodida Des directo Des directo Bicho Disfrace No jodas No jodas No jodas Tiene... Ya vale Que... Es que iba a perder Así que va a perder Y no tiene respira Tiene que dejar Ay joder Estoy jodida Estoy jodida ¿Cómo mierda voy a matar eso? Pregunto yo Ya tengo Menos 4 de ataque Y menos 4 de defensa No, pues... Pues qué divertido Ya tiene todo Más 6 Menos la velocidad Vale La velocidad es lento Así que... Ya está a tope La L no me soluciona bien Vale, vale Fue jodida Fue jodida Si... No tiene todo... No tiene fin vida Bueno, pero es más rápido No jodas No jodas No jodas Que... Voy a perder definitivamente Voy a perder Si no hago respira ahorita Y lo va a atacar Y lo va a atacar Y de todas maneras Me va... Me va a bajar mucho Que... Y es definitivamente... Que... No es más... Casi que... Me va a atacar Y... Y... Es muy... Que... Estos jodidas El plan ganó Ya, dale Joder Y bueno Esa fue una batalla Y bueno Eso fue Y bueno Pero que Mi peg Ya tendré la grabación De En Cada Digan adiós Y bueno Aquí estoy yo Voy a ponerme a hacer detrás Y no sé si me retan Y espero que se animen A descargarlo A entrar Porque realmente es muy entretenido Y pues lo ignoran No dice nadie Aquí aparecen las batallas No hay nadie batallando Los canales diferentes De la América A la grabación No a mí Torpe Y ganas al tubo A la grabación Play Dark Souls, y en la deca, y en el de aulas, y en su pantalla de Overwatch, que se le ven los tonos de aquí en el posto Ahí la... Aquí el... 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 El sales boss... Eh... El sales boss, que siempre está... El pendiente de todos. y bueno eso fue todo vamos a tener dos